Y bueno, estamos tras de la terraza en el centro de San José Esquina del Parque Central y estamos buscando la estrella de la terraza. Y el primer contestante del día de hoy, dice por acá que es Charlie Martínez, que nos va a cantar Me gusta su vieja de la banda MS. El gorro siempre dice que la gente canta lo que siente o lo que vive. Y él está diciendo Me gusta su vieja. Es un hombre que le gusta las infidenciales. Me gusta su vieja. Está bien, claro. Me salve porque no me haces. Vale, no me hicieron bien. Es un hombre su alterito y a la orden. Es que no se ha dejado conquistar conmigo, pero me estoy esforzando. Hola, bebé. Vámonos de una. No tóxicas. No, yo soy nega tóxica, pero te va a gustar, mi amor. A ver, suéltela. Gracias. Grabá el verso. Gracias. Compa, me gusta su vieja. Y si hay pedo lo arreglamos, a lo mejor lo nota, pero ya que nos gustamos, si le doyó el comentario, hasta pichazo nos da. Ay camarada, compa me está confundiendo, y yo no tomo de sabor, y yo no con pura princesa, que desde con nuestra hembra, no nos olvide que hay niveles, y yo no tomo de gorra, y vamos a ver de que nos toca, pinche pacho al chingolado, a tu sabio. Ay camarada, compa me está confundiendo, y yo no puedo pegarles de los hermanos a mí, no hay, no suena como para sacar, no estoy perdiendo ni bien, cuida su comportamiento, manejo carro de daño, con el macer y el asiento, no con pura princesa, y yo no con pura princesa, soy un matón, se lo advierto, Guarda su pinche pistola, voy a dejarlo en la prensa, y mañana su cadáver, puede salir en la prensa, a los gatos como ustedes. No les perdí una ofensa. Este bando lo sabe confiéntemente. ¡Abusad, diablo! ¡Abusadito! Está hablando con el diablo, acceso de mucha gente. ¡Tengo el poder en la zona, y no he mejor accidente! Y es porque tengo talento Soy un hombre inteligente Y ya sé para quién trabaja Pero a mí me vale madre Y voy a cortarle la lengua Para que el perro ladre Desde el suelo de la empresa Porque su jefe es mi padre ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá, amigo! ¡Ay, mamá! ¡Qué buena, qué buena esa! ¡Qué buena! ¡Me encantado! Te fuiste a él ¡Cielo este Charlie! Muchas gracias a ti Así es, demasiado bien Vamos a ver, dice por acá que nos va a cantar George ¿Viene George a cantarnos en concurso? ¿Estás grabando así? Sí, perfecto Dice que George nos va a cantar una cancioncita ¿Y qué es? ¿Cómo se llama, George? ¿Qué? ¿Fuñón? ¿Qué? ¿Qué es el Charlie? Oiga usted ¿Esta? 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 Vamos a ver cómo le va George hoy Vuelve a intentarlo George es perseverante Y le deseamos mucha suerte Ah, sí, sí, sí La perseverancia La perseverancia ¿Esta? 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 ¡Gracias! 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 Para responder de ti, ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi loca, grabaste tu mente una mía, una espalda a mi abogada, y ahora me dejas como si fuera yo, cualquier cosa. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir, me alejaste de todo, y ahora dejas que me hundan el lodo, me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que he nacido en tu cuaderno de amor, tan solo que eres mi amor. Eres tu padre, un pedario al que no te importa pisar, ni hacer el medario, eres tu impreso entre las redes de un poema, eres tu que me puede ayudar o me condenar, eres tu mejor de mi pasado. Eres tu mejor de mi pasado, eres tu mejor de mi pasado, eres tu mejor de mi pasado. Eres tu mejor de mi pasado, eres tu mejor de mi pasado. Eres tu mejor de mi pasado, eres tu mejor de mi pasado, eres tu mejor de mi pasado. Eres tu mejor de mi pasado, eres tu mejor de mi pasado, eres tu mejor de mi pasado. Eres tu mejor de mi pasado, eres tu mejor de mi pasado, eres tu mejor de mi pasado. Eres tu mejor de mi pasado, 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 eres tu mejor